¡Oh! ¡Sale, salero! Seguir jugando y pudiendo demostrar adentro de la cancha El fútbol empieza a ser un negocio, siempre hay otras decisiones que se toman independientemente de lo que uno haga en el entrenamiento y el fin de semana Sí, bueno, nada, eso es circunstancia Omar a mí sí me dijo que la iba a tener que pelear y que traía jugadores y a mí me tocaba correr desde atrás En eso sí fue muy claro, pero llegado el caso ni siquiera concentré y bueno, creo que ya no pasaba por jugar bien o mal